El libro Razones para la Alegría del Padre José Luis Martín Descalzo. Repítelo de la riqueza. Este libro salió en 1985, cumple 30 años y veréis la actualidad que tiene. Supongo que a esta altura ya nadie duda de que vamos a un mundo de estrechezas. Las vacas gordas pasaron a la historia y parece que a todos les llegó el tiempo de apretarse el cinturón. Primero les llegó el agua al cuello a las clases medias. Y hoy hasta los pocos derrochones se ven obligados a mirar la peseta. ¿Es esto una desgracia? Pues lo es, desde luego, para cuantos pasan hambre. Pero yo me pregunto si unos ciertos grados de estrecheza no será un don para el mundo y no nos empujarán a descubrir todas esas otras fortunas baratísimas que tenemos al alcance de la mano. Porque, aunque de esto apenas se abre, hay riquezas carísimas y riquezas baratas. Y sería dramático que la gente, que mientras la gente se pasa la vida llorando por no alcanzar los bienes caros, se dejasen de cultivar lo que tenemos al alcance de la mano. La primera, por ejemplo, de las mayores riquezas baratas es la amistad. Un buen amigo, una buena amiga, vale más que una mina de oro. Sentirse comprendido y acompañado es más sólido. Es mayor capital que una vuelta al mundo. Un corazón abierto es espectáculo más apasionante que las cataratas del Niágara. Alguien que nos ayude a sonreír cuando está muy triste es más sólido que mil acciones en bolsa. Y que barato sale tener un buen amigo. Cuenta menos que una caña de cerveza, menos que una barra de pan y es más sabroso. Lo pueden tener los pobres y los ricos. Y casi le es más fácil a los primeros. Quién sabe si cuando todos vayamos siendo pobres, descubriremos mejor esta propiedad milagrosa de la amistad con la que nos contamos. También se puede ser gratuitamente millonario de sol, de aire, aire limpio, de paisaje. Hace falta dinero para hacer un safari al África Central. Pero no hace falta ni una sola moneda para acariciar la cabeza de un perro y ver cómo levanta hacia nosotros sus ojos agradecidos. ¿Y quién podría asegurar que una cena de gala en el guardo Astoria de Nueva York produce mayor gozo que una tarde de primavera bajo la sombra de un sauce? ¿Y el placer milagroso y baratísimo de la música? Lo que más agradezco yo a nuestra civilización es esta posibilidad de que un pequeño aparato de poco más de medio kilo de peso te conceda algo que hubiera enloquecido a Beethoven. Poder disfrutar de toda la orquesta del mundo con solo ir moviendo suavemente el mando de una aguja. Lo que en el siglo XVIII no podían permitirse ni los emperadores lo tengo yo ahora a diario. ¿Y qué mina de diamante te haría tan fabulosamente rico como el tener en tu oído y en tu alma el concierto de violonchelo de Schumann o la víspera de Monteverdi? Y aun cuando la charlatanería está invadiendo a no pocas emisoras aun queda casi siempre la posibilidad de encontrar entre ellas la mina del diamante de una buena música. Y ahora pido a mis lectores que griten unánime conmigo un no larguísimo porque aquí llega el superpremio baratísimo de la noche su majestad el libro ¡Un aplauso al libro! Con 40 caballos ¡Bien! Cuenta inrompible ¡Bien! Carrocería en oro vivo ¡Bien! Cristales de aumento para entender la vida ¡Bien! Motor multiplicador de asistencia ¡Bien! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Yo imagino a veces a mi buen amigo Narciso Ibañez Ferrador poniendo entre sus premios a una docena de libros de poesía para ver con qué ¡Of! se sentía liberado los concursantes que de tan nimiedad se librase ¿Y desde cuando un coche, un apartamento, una vuelta al mundo, un abrigo de visón puede producir la centésima de placer verdaderamente humano que aportaría un solo buen poema nos han engañado amigos nos han estafado acostumbrando a creer que es el estiércol del lujo y del dinero la verdadera moneda de la felicidad nos han empobrecido nos han empobrecido diciéndonos que el mundo sería menos mundo cuando estuvieran más flacas nuestras cuentas en el banco nos han conducido hay que mocarnos de piso a dejar en las arcas del olvido la riqueza de primera de primera creyendo que existen solo la riqueza indigestible hay tesoros baratos y casi nadie lo sabe hay multimillonarios que gastan la vida en llorar por creerse pobres y yo me pregunto si un poco de estrés no serviría para abrirnos los ojos la verdad que no me preocuparía que en el mundo que viene tuviéramos que apretarnos un poco el cinto a cambio de que aprendiéramos a estirar el alma o en su mirada traslúcida o en la danza de sus manos la danza de sus manos sus manos ella solo cabe su voz solo cabe su imagen en la galería del tiempo donde ella se repite de continuo se repite de continuo de continuo ella me desafío de mí mismo y me afío a su existencia para que en cada célula que la conforma el pulso de mi sangre y cada filamento que me constituye marque el ritmo de su latido el ritmo de su latido su latido ella en el veguésimo aniversario de la muerte de Jaime Gil de Viedma el poema contra Jaime Gil de Viedma ¿de qué sirve quisiera yo saber cambiar de piso? dejar atrás un sótano más negro que mi reputación y ya es decir poner visillos blancos y tomar criada renunciar a la vida de bohemio si luego vienes tú permazo embarazoso huésped memo vestido con mis trajes zángano de colmena inútil que acaseno con tus manos lavadas a comer en mi plato y ensuciar la casa te acompañan las barras de los bares últimos de la noche los chulos las floristas las calles muertas de la madrugada cuando llegas y los ofensores de luz amarilla cuando llegas borracho y te paras a verte en el espejo la cara destruida con ojos todavía violentos que no quieres cerrar y si te increpo te ríes me recuerdas el pasado y dices que es mejezco podría recordarte que ya no tienes gracia que tu estilo casual y que tu desenfado resultan truculentos cuando se tienen más de 30 años y que tu encantadora sonrisa de muchacho soñoriento seguro de gustar es un resto es un resto penoso un intento patético mientras que tú me miras con tus ojos de verdadero huérfano y me lloras y me prometes ya no hacerlo si no fueses tan puta y si yo no supiese hace ya tiempo que tú eres fuerte cuando yo soy débil y que eres débil cuando me enfurezco de tus regresos guardo una impresión confusa de pánico de pena y descontento y la desesperanza y la impaciencia y el resentimiento de volver a sufrir otra vez más la humillación y perdonable de la excesiva intimidad a duras penas te llevaré a la cama como quien va al infierno para dormir contigo muriendo a cada paso de impotencia tropezando con muebles atientas cruzaremos torpemente los pisos abrazados vacilando de alcohol y de sollozos reprimidos hoy noble servidumbre de amar seres humanos y la más innoble que es amarse a sí mismo y la más innoble no 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 hay soñado, no pertenezco a este mundo. Me muevo entre sombras de una calle que desconozco mientras ellas y yo no tenemos sentido. Disculpaba la irrealidad en la que vivía, estaba más segura en la estratosfera, en la apatía. Un muro electrificado me aísla, ni la silla que me aguanta con frecuencia me resiste. Mi peso ya no es ligero y las moscas me molestan con su asqueroso revoloteo. Todo es inanimado, de piedra y del revés. Necesito pisar los bordes y no dejar márgenes en las páginas que nunca escribiré. Se acabaron los pocos minutos que consumí, pero todo es soportable hasta la soledad que entra sin hacer ruido. Asumo esta carga sin pensar que sea locura. Este abandono ha arrasado terrenos que Atila ni imaginó. Tengo que condecorarme para seguir esta autopista pura y sin meta. Sin medallas no encuentro que merezca la pena renovar promesas. Las huellas se suprimen cuando no permaneces en las memorias. Qué prodigio vivir en la ignorancia, ser estúpido y tragar las migajas que te arrojan. Las marionetas son felices, pero ser idiota no me seduce. Aunque los locos posiblemente sean más dichosos tumbados en un sillón de batas blancas. Sufro lágrimas de condenado a muerte y no deseo a nadie con quien hablar. Porque mi puerta es un cuchillo que afila las palabras. Mi poema voy a narrar Invictus, de William L. En medio de la noche que me envuelve, negra como un pozo insondable, doy gracias al Dios que fuere por mi alma inconquistable. En las garras de las circunstancias no he gemido ni llorado. Ante las puñaladas del azar, si bien he sangrado, jamás me he postrado. Más allá de este lugar de ira y llanto, acecha la oscuridad con su horror. No obstante, la amenaza de los años me hallará sin temor. Ya no importa cuán recto haya sido el camino, ni cuantos castigos lleve a la espalda. Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Bien. Yo os voy a decir un poema de Santa Teresa. Cerquita. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia, todo lo alcanza. A quien Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Si el amor que me tenéis, Dios mío, es como el que os tengo, decidme, ¿en qué me detengo? Y vos, ¿en qué os detenéis? Alma, ¿qué quieres de mí? Dios mío, nada más que verte. ¿Y qué temes más de ti? Lo que más temo es perderte. Un alma en Dios escondida, ¿qué tiene que desear? Sino amar y más amar, y en amor toda encendida, tornarse de nuevo amar. Un amor que ocupe, os pido, mi alma y os tenga, para hacer un dulce nido en donde más le convenga. Gracias. Voy a decir de Miguel Hernández, la elegía a Ramón Sijes. Yo voy a ser llorando el hortelano de la tierra que ocupa Siester Colas, compañero del alma tan temprano. Alimentando lluvias, caracolas y órganos, mi dolor sin instrumento. A las desalentadas amapolas daré mi corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado, que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida. Un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos, y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre gastrojos y difuntos, y sin calor de nadie y sin consuelo, voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo. Temprano madrugó la madrugada. Temprano estás rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada. No perdono a la vida desatenta. No perdono a la tierra ni a la nada. Y en mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y lluvias estridentes, sedientas de catástrofes y ambientas. Quiero escargar la tierra con los dientes. Quiero apartar la tierra parte a parte, adentellada, secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera. Y desamordazarte y regresarte, volverás a mi huerto y a mi higuera. Y por los altos andamios de las flores, pajarearás tu alma colmenera de angelicales, ceras y labores. Volverás al arrullo de la reja de los enamorados labradores. Alegrarás la sombra de mis cejas y tu sangre se irá a cada lado, disputando tu novia y las abejas, tu corazón ya terciopelo ajado. Llama a un campo de almendras espumosa mi avariciosa voz de enamorado. A las aradas almas de la rosa del almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero. Bien. Gracias. 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 Gracias.